Hola, ¿qué tal? Bueno, con el tiempo la gente va haciendo preguntas en los vídeos, van poniendo comentarios y las consultas que hacen muchas veces son repetidas. Una de las consultas más típicas que me han ido llegando con este tiempo que llevo ya haciendo reviews es que la gente quiere salir a correr, a practicar deporte, quiere salir a pasear o quiere salir en bici escuchando la música que se hayan pasado a la memoria de almacenamiento del reloj con unos auriculares conectados al reloj y dejando el smartphone en casa porque en realidad no lo necesitas, porque al reloj, en este caso lo vamos a hacer con el Huawei Watch Fit 3 que he estado probando estos días y tal y es un ejemplo perfecto para poderlo hacer conectarle unos auriculares que ya que estamos puestos pues lo vamos a hacer con el pack completo con los Huawei Free Clip y te dejas el teléfono en casa que yo ya sé que a mucha gente que sale a correr el teléfono pues les pesa, les molesta y no saben dónde metérselo. Pues vamos a hacer el tutorial paso a paso en primer lugar de cómo pasarle música al reloj Huawei no necesariamente el Huawei Watch Fit 3, puede ser con cualquier otro modelo de Huawei todos funcionan igual a través de salud de Huawei y luego le conectaremos los auriculares y te voy a mostrar lo fácil que es reproducir música desde el reloj y escucharla con los auriculares y olvidarte del teléfono. Vamos por el paso 1. Este primer paso del tutorial más que unas instrucciones van a ser una serie de consejos porque para poder pasarte la música al reloj primero tienes que tener la música cada uno se consigue la música en mp3 de la forma que más le convenga te la descargas de internet, agarras un CD, un disco que ya tengas en casa y lo pasas a formato mp3 a través del software que te dé la gana es probable que tú con el tiempo ya tengas una carpeta donde vas acumulando tus discos favoritos en formato mp3 bueno, eso es lo que tienes que pasar al teléfono tú directamente te pones los mp3 que tú quieras, álbums, artistas, lo que sea te los pones en el teléfono, que eso es lo que importa y no te preocupes porque en el Huawei Watch Fit 3 vas a tener memoria de almacenamiento de sobra o incluso si lo haces con el Huawei Watch 4 Pro todavía vas a tener mucho más espacio de almacenamiento o incluso también en el Huawei Watch GT4 que acaba de salir una nueva edición que es más majo este oh, con la correa así verde clarito, bueno total, que vas a tener espacio de sobras para ponértelo vamos al paso 2, que este es el de las instrucciones para poderte pasar la música del teléfono a través de salud de Huawei al Huawei Watch Fit 3 y el paso 2 te voy a decir que con iPhone no funciona puedes hacerlo con un Android, con un EMUI, con un teléfono con Harmony evidentemente pero no con un iPhone y un truquito que sé que funciona es que si tú tienes un iPhone y tienes un reloj Huawei pídele a alguien que te preste momentáneamente un teléfono Android te conectas el reloj al teléfono Android ahí le pasas las canciones que quieras y luego te reconectas al iPhone bueno, con eso no vas a tener ningún problema vamos a la aplicación Salud de Huawei que por si no lo sabes, no te la descargues ni te la instales desde la Play Store de Android primero porque no sé ya ni si está y luego porque la versión que hay en la Play Store está como un poco obsoleta así que te tienes que descargar primero la App Gallery de Huawei que es la tienda oficial de aplicaciones de Huawei y desde ahí te tienes que instalar Salud de Huawei si no lo has hecho todavía, hazlo ahora mira, yo me espero bueno, no me espero, pon la pausa y cuando la tengas, reanudas y entonces en Salud de Huawei, una vez has conectado el reloj pues te vas al apartado del Huawei White Fit 3 o de tu reloj Huawei que sea y te vas al apartado de música y en el apartado de música vas a tener la opción de gestionar música si le das a añadir canciones, tú vas a poder buscar por canciones, artistas, álbumes y entonces en álbumes yo tengo uno muy favorito que es Echo Mountain Echo Mountain ya le pasé algunas canciones como puedes ver aquí hay algunas que ya están seleccionadas pero le voy a seleccionar el resto de canciones y así voy a tener el álbum completo de Echo Mountain de Case Choice que es uno de mis grupos favoritos y le voy a dar directamente al OK aquí arriba y nada, vamos a esperar un ratito a transferir las canciones a ver, vas a tener que tener un poco de paciencia porque se están transmitiendo a través de Bluetooth y bueno, una vez tenemos pasada toda la música al reloj ahora lo que nos interesa es escucharla si nosotros la reproducimos ahora desde el reloj lo que va a hacer es que va a sonar desde el altavoz del reloj y para conectar unos auriculares es súper fácil en realidad lo único que tienes que hacer es abrir el estuche de los auriculares pulsar el botón del estuche fíjate pim, pim y entonces ya se ha puesto en modo emparejamiento tienes que poner los auriculares sean cuales sean en modo emparejamiento en mi caso los FreeClip que desde que los probé que no me los he quitado y entonces luego te tienes que ir a los ajustes del Huawei Watch Fit 3 y nada más darle a Bluetooth que es una de las primeras opciones que te salen ya se pone a buscar los dispositivos disponibles en este caso ha sido súper fácil porque ya me ha encontrado los Huawei FreeClip le das encima conectando y directamente se te conectan conexión exitosa o algo por el estilo entonces tú le das a OK aceptar conexión establecida y ya tienes los auriculares conectados al reloj y entonces lo único que te queda ahora es ir a buscar la música reproducirla y salir a la calle luego hay mucha gente que te dice que si te dejas el teléfono en casa entonces no puedes recibir llamadas y estás como aislado del mundo pues entonces en lugar del Huawei Watch Fit 3 tendrías que usar un reloj que te permita incorporarle aquí una tarjeta eSIM que tú la contratas con tu operador y entonces te permite recibir llamadas y mensajes como si tuvieras un teléfono en mi caso de los relojes que estoy probando yo ahora uno de los que me tiene encantado y que admiten tarjeta eSIM es el Huawei Watch 4 Pro en este caso fíjate que lo tengo con Vodafone.es vale pues es mi operador tú tendrás otro pues te lo pones con otro operador aquí le puedes poner la línea que tú quieras y vas a tener el mismo número puedes elegir uno diferente lo normal es que tengas el mismo número que tienes en el teléfono porque si así te llaman por lo que sea pues te va a entrar la llamada en el reloj aunque no tengas el teléfono cerca y bueno ahora que ya sabes cómo se pasa la música al reloj ya sabes cómo se conectan los Free Clip al Huawei Watch Fit 3 los Free Clip que por cierto poco se habla de los Free Clip bueno es igual mira los vídeos que tengo yo en mi canal que hay un par que están dedicados a los Huawei Free Clip que son maravillosos hasta aquí el tutorial nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!